Muy buenos días, tengan todos ustedes, si les parece, si te parece a Mauri vamos a dar comienzo, por respeto a toda la gente que ya está conectada desde YouTube, ahí todavía yo creo que se van a ir integrando más personas aquí a Zoom, pero yo creo que vamos a dar comienzo si estás de acuerdo. Adelante. Muy bien, pues muy buenos días a todos, verdaderamente es un gusto volver a vernos por aquí en el ciclo de conferencias, teníamos pendiente esta conferencia de cierre, la conferencia yo creo que más importante que va a tener este ciclo de conferencias, ya que bueno, además de que tenemos a un gran ponente, pues van a darse algunas conclusiones, algunos comentarios finales, y quiero avisarle a todo mundo que en cuanto termine esta conferencia, vamos a dar inicio a la elaboración de las constancias, no las habíamos hecho, ya por ahí algunas personas estaban con la inquietud, sin embargo no habíamos cerrado el ciclo, por eso no habíamos elaborado las constancias, entonces no se preocupen, se las haremos llegar por correo, si alguna persona no la recibe en los próximos 10 días, 15 días a lo más, envíeme un correo porque ha habido algunos correos que me marcan error, me los regresa el sistema. Bien, sin más vamos a dar comienzo, y quiero presentar al doctor a Mauri de Jesús Pozos Guillén, voy a permitirme leer un muy breve resumen de su currículum, el doctor tiene estudios de licenciatura de cirujano dentista en la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestro en ciencias en investigación clínica y doctor en ciencias biomédicas básicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente es profesor investigador de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Ciencias Básicas de la Facultad de Estomatología de nuestra universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005, actualmente es nivel 3, ganador de múltiples premios y reconocimientos en eventos nacionales e internacionales por su participación en la presentación y asesoría de trabajos de investigación y de hecho actualmente recibió el premio de investigación aquí en el Estado, actualmente es presidente de la Sociedad Nacional de Investigación en Odontología, ha contribuido en más de 200 publicaciones nacionales e internacionales arbitradas e indexadas, con más de mil citas a sus trabajos, es conferencista nacional e internacional en temas de biomateriales, manejo clínico farmacológico del dolor y manifestaciones bucales en pacientes pediátricos, entre otros temas. Para mí es verdaderamente un placer contar con la presencia del doctor, con la colaboración, con la amistad del doctor y tenerlo el día de hoy en esta conferencia es verdaderamente un gusto. Maury, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, gracias Octavio por la presentación. Y bueno, como bien lo ha mencionado el doctor Octavio, el día de hoy haremos la sesión de cierre de este ciclo de conferencias. Y bueno, lo hemos titulado la investigación odontológica en esta nueva era. Los retos y las oportunidades que tenemos, que podemos tener en el futuro muy cercano, incluso ya de las cosas que estamos haciendo actualmente. En principio, pues bueno, agradecer la oportunidad, Octavio, para poder tener este privilegio de cerrar el ciclo de conferencias sobre la práctica odontológica en la era COVID-19. Bueno, el tema que nos ocupará el día de hoy, estos minutos siguientes, estarán sobre la investigación odontológica que sobre el tema se ha dado en este ya un año. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes esta fecha que durante el año pasado, justo el 14 de abril, ya a un mes del confinamiento, justo en colaboración con Octavio, hicimos esta reflexión e hicimos esta anotación en una publicación. Y decíamos en ese entonces, el 14 de abril, pues este dato, ¿no?, que ha infectado a prácticamente 2 millones de personas en el mundo y 125 mil fallecimientos. Incluso recuerdo muy bien que cuando estábamos escribiendo ese artículo, con mucha reserva, ¿no?, decíamos, ponemos los 2 millones, pero van 1.900.000, ¿no?, pondremos ya 125.000 fallecimientos, oye, pero van 124.000, ¿no?, porque estábamos a unos días de la aceptación del artículo y de poder compartir el artículo, pero bueno, finalmente no imaginábamos, no imaginábamos lo que más adelante viviríamos. Entonces, esta reflexión está puesta en ese artículo de justo hace un año. Y bueno, a partir de entonces comenzamos a vivir una serie de circunstancias, una serie de hechos relacionados con la propia enfermedad. Veíamos ciertas realidades sobre el tema. Y bueno, ese manuscrito, este artículo lo titulamos así, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, que dice el coronavirus, estábamos preparados. Sí, esta pregunta que además, más que pregunta, lo poníamos también como una reflexión. O sea, si estábamos preparados para enfrentar una situación de esa naturaleza. Entonces, esto, les comento, pues es justo, justo hace un año. Y bueno, dentro del manuscrito, pero también dentro de ese mes de marzo, abril del año pasado que vivíamos con una cierta incertidumbre, pues bueno, esa incertidumbre pasó a una realidad. Es decir, la amenaza que estábamos escuchando, la amenaza que veíamos en otras latitudes, pues resultó que era una realidad. Resultó que estábamos enfrentándonos a un serio problema y que en todos los niveles, incluida nuestra profesión, pues estábamos a punto de vivir una de las, quizá de las vivencias, de las complicaciones, de las enfermedades, pues que más estragos ha traído y que quizá al no estar preparados por completo, pues no sabíamos cómo enfrentarlo. Si bien había algunas experiencias, pues bueno, y por analogía tratamos de ponerlas acá en esta nueva situación, pues bueno, la verdad es que fuimos aprendiendo, seguimos aprendiendo sobre el tema. Y bueno, la realidad, como ustedes lo han visto, pues se dio a muchos niveles. A muchos, muchos niveles esas realidades, por supuesto en el ámbito de la salud, es la realidad pues más impactante, más relevante de lo que hemos vivido. Por momentos la incertidumbre creció, por lo menos en alguna etapa de la enfermedad, de esta contingencia que vivimos. Y bueno, también es cierto que a otros niveles había otras realidades. Pero bueno, el tema de la salud y además que nos ocupa en este ciclo de conferencias, pues bueno, es el más importante. Por supuesto, había otros o hay otros momentos en los que también ha impactado la pandemia. Y pongo un ejemplo que es algo de la vida cotidiana, de la vida común, que es el fútbol. ¿Y por qué lo pongo? Bueno, el fútbol también se vio afectado en esta circunstancia. Y pues bueno, cuando muchos nos empezamos a dar cuenta que en algunas circunstancias, sobre todo en los partidos de fútbol, se tomaban ciertas medidas, pues bueno, nos hacía pensar algo realmente importante ha ocurrido. Para que el fútbol se detenga en el mundo es que algo está pasando. Entonces esas realidades de la salud se fueron a otros temas, a otros espacios, pues bueno, fue que algo estaba ocurriendo. Eventos, al menos en nuestra área y en otras áreas de conocimiento, se empezaron a cancelar. Quizá en ese entonces, les hablo del mes de marzo, del mes de abril, al no tener quizá la completa experiencia de la virtualidad, de hacer los eventos a distancia como lo estamos haciendo ahora, pues bueno, la verdad es que muchos de estos eventos se cancelaron. Los comités organizadores de ciertos eventos comenzaron a tomar la difícil decisión de cancelar eventos, de cancelar viajes, de cancelar prácticamente todo lo que se tenía programado. Al tiempo, algunos meses más adelante, pues bueno, más que cancelarse, se reprogramaron y otros se hicieron en otra modalidad, como lo estamos haciendo ahora. A finales del año, del año pasado, principio de este, pues bueno, empezamos a vivir otras realidades. Esta ejemplificación que vemos aquí, pues bueno, habla de que la circunstancia, si bien no ha sido controlada del todo, pues bueno, también la gente quería y quiere hacer sus actividades normales. Y bueno, imágenes como esta, pues bueno, la comenzamos a ver. Esto también es una realidad que ocurre, al menos en nuestro país. Y bueno, dentro de la reflexión que hicimos en el manuscrito, y que bueno, a través de los contactos que tiene Octavio, lo puede hacer llegar, ¿no?, en el texto completo de este artículo, pues bueno, más que hablar de datos, más que hablar de la epidemiología, más que hablar de propiamente los efectos que a nivel de salud podría generar, lo que nosotros quisimos es invitar algunas reflexiones sobre el tema y sobre lo que podemos hacer. Aquí están puestos tres de ellos que retomaremos a lo largo de la presentación y que pues versa esta charla sobre estos tres aspectos, ¿no?, de hablar de lo que podemos rescatar, de hablar de lo que podemos hacer, de hablar de lo que podemos generar desde nuestros propios espacios como profesionales de la salud odontológica y profesionales en el ámbito médico en general. Es decir, más allá de hablar de lo que ha ocurrido, de los efectos que esto ha tenido, pues bueno, hacer propuestas, ir, avanzar o tratar de avanzar en poder hacer cosas. En aquel entonces, pues bueno, nos hacíamos muchas preguntas. Por supuesto que la forma de la atención odontológica, si bien habíamos ganado mucho sobre el tema, pues bueno, también es cierto que ya estábamos haciendo cosas. Quizá una de las preguntas que con frecuencia nos hacíamos, que con frecuencia incluso nos comenzaron a hacer algunos colegas, es si deberíamos ir rápidamente a comprar, ¿no?, todo el arsenal de protección, tener todos los cuidados y tener casi como almacenar cosas, ¿no? Al darnos cuenta, ¿no?, de que el asunto era muy serio, de cuándo podíamos salir, en fin, cuándo podíamos regresar a nuestra propia práctica, nuestra propia práctica odontológica. Si bien recuerdan también fue una de las, digamos de las prácticas que prácticamente se separaron, se detuvieron por completo. Poco a poco durante este año hemos ido regresando a esa práctica odontológica, pero la verdad es muy cierto que hubo al menos dos meses, así como de paro total de la actividad. Pero bueno, la vida sigue, y también en el tema de la atención odontológica, también es cierto que somos una de las profesiones que más en la historia de la atención médica hemos hecho muchísimas cosas para el buen control de infecciones. Quizá ahora tomaron un mayor auge, pero la verdad es que algo que ya veníamos haciendo y lo veníamos haciendo muy bien. Entonces, en esto estábamos preparados. Mi reflexión, y creo que algunas veces que discutimos con Octavio y en algunas de las presentaciones que me han antecedido, hemos coincidido en que sí estábamos preparados. Pero ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer y qué podemos hacer desde nuestros propios espacios? Si bien, y como ven esa imagen, algunos de nuestros consultorios quedaron así como a media luz, pues bueno, la verdad es que una vez que pasó ese periodo como de crisis, pues bueno, nos pusimos nuevamente a trabajar, nos pusimos nuevamente a atender las necesidades de nuestros propios pacientes. Y bueno, nos dimos cuenta de las realidades, nos dimos cuenta de las deficiencias incluso, nos dimos cuenta también y pudimos valorar las cosas que ya estábamos haciendo bien y que a partir de una emergencia como esta, son cosas que nos pueden, que nos han ayudado para potenciar lo que ya veníamos haciendo de manera adecuada. Aunado a la profesión odontológica, pues bueno, quienes tenemos la oportunidad también de dedicarnos a la academia, pues es inevitable, ¿no?, el separarlo. De tal manera que también comenzamos a hacernos ciertas preguntas, a hacer ciertas reflexiones sobre lo que podríamos ahora impulsar en nuestros planes y programas de estudio. Si debemos o no hacer actualizaciones curriculares, si debemos o no revisar nuestro, y adecuar nuestros programas de las diferentes asignaturas que conforman los planes de estudio en las licenciaturas de estomatología, en las licenciaturas de odontología. En una reflexión, también en conjunto con algunos expertos en los temas curriculares asociados a la práctica odontológica, pues bueno, nosotros identificamos como principales, estos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, de elementos, si bien no propiamente como asignaturas, pero sí algunos elementos que deberían de reforzarse en diferentes asignaturas. Desde fomentar los espacios de prevención y salud pública hasta la manera de cómo estamos aprendiendo, de cómo se da ahora este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo en esta presentación les compartiré los dos últimos, o al menos la perspectiva que desde el lado de la investigación y de los retos que tenemos como investigadores, de los retos que tenemos como académicos y de los retos que tenemos como clínicos. Bueno, centraremos en estos dos últimos del uso correcto de fuentes de información y el aprendizaje desde la perspectiva de la odontología basada en la evidencia. Que si bien ya son componentes o son elementos que ya estábamos haciendo, que ya de alguna manera están integrados en algunas de nuestras asignaturas y en la manera de hacer las cosas, también nos dimos cuenta que en una situación como esta, pues han cobrado una mayor importancia. Y aquí surge otra pregunta, ¿no? Del estábamos preparados, pasamos ahora al estamos preparados. Y en esta pregunta, en esta reflexión, quisiera contextualizar un poco el tema de la odontología basada en la evidencia. Que si bien tiene su antecesor, ¿no? Lo que conocíamos como la odontología basada en la experiencia, aquello que en la práctica clínica, aquello que hacíamos con los conocimientos, que de alguna manera adquiríamos tanto en el aula como en la propia clínica, en el consultorio, y que se iban dando como lo que luego llamamos, ¿no? De boca en boca, ¿no? O de la práctica de uno a la práctica del otro, sin tener una evidencia completa de lo que estábamos haciendo. No quiere decir que esto se hubiera hecho mal, no, al contrario, al contrario, fue la base fundamental para lo que hoy conocemos como la odontología basada en la evidencia. Y esto tiene que ver con cómo en nuestra práctica clínica, sobre todo en la toma de decisiones de nuestros pacientes o hacia nuestros pacientes, el cómo enlazamos y el cómo incorporamos la información científica, la información que se publica, la información que se genera a través del método científico y está publicada para incorporarla en esa toma de decisiones. Y claro, existe un reto muy importante y que es el constantemente estarnos actualizando. La odontología basada en la evidencia parte de tres componentes. Uno de ellos, por supuesto, es la experiencia clínica clínica que iniciamos hablar de este concepto hace unos minutos y que por supuesto no podemos dejar a un lado. El otro componente son las preferencias que tiene propiamente el paciente, las necesidades que tiene un paciente hacia un determinado tratamiento o bien hacia un elemento diagnóstico, el cómo cursa una enfermedad desde la primera manifestación hasta su cura o bien hasta que desaparece esa enfermedad. Y el otro elemento que complementa esta experiencia clínica y las preferencias de los pacientes pues es la evidencia, lo que existe disponible sobre un determinado problema. Y todas estas estos elementos, estos tres elementos que son los que componen la odontología basada en la evidencia, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con qué es lo que aporta a nuestros pacientes. Y dentro de esta ahora filosofía de atención clínica, también la odontología en general en sus diferentes disciplinas ha tenido mucho avance, ha tenido mucho que ver el método científico, por ejemplo, ha tenido también que ver todo cómo vamos incorporando estos diferentes elementos propiamente de la metodología de la investigación clínica a las diferentes áreas del conocimiento, a las diferentes disciplinas odontológicas. El tema por supuesto no es nuevo, pero comparado quizá con otras filosofías sí lo es y parte del principio fundamental del método científico, el reconocer un problema, el reconocer ese problema y transformarlo en una pregunta clínica para posteriormente investigar y para hacer una búsqueda de información lo que conocemos como evaluar la evidencia disponible y posteriormente integrarlo a nuestra práctica y esto tiene que ver con tomar las mejores decisiones en nuestros pacientes. También la ontología basada en la evidencia además de esos tres elementos de la experiencia clínica, las preferencias de los pacientes y la evidencia disponible se ha apropiado también de otros mecanismos y de otros elementos para generar el conocimiento y ese conocimiento una vez generado poder aplicarlo en nuestros pacientes y esto tiene que ver con algo que conocemos de la construcción de ese conocimiento a través de una metodología que se llama la pregunta de investigación con los elementos pico que vienen propiamente de la población intervención c del control y la o del outcome del resultado y además algo que no se nos debe de olvidar y que siempre debemos de tomar en cuenta es la importancia que tienen los diseños de estudio que se utilizan en investigación clínica desde los reportes de caso desde las revisiones narrativas hasta ese pico de la pirámide que son las buenas prácticas clínicas o las guías de práctica clínica pasando por toda la gama de diseños de investigación que podemos utilizar en investigación clínica y con ello pues bueno tener una definición muy clara y muy precisa sobre el concepto de odontología basada en la evidencia y que así de una manera muy práctica una de las definiciones que al menos a mí más me me gusta y no solo me gusta sino que me convence es el uso consciente explícito y juicioso de la mejor evidencia científica clínica actualizada para tomar decisiones sobre el cuidado de un paciente es decir estamos aquí ante la evidencia la evidencia científica que está publicada y que aparece periódicamente y continuamente hacia la atención de nuestros pacientes el aplicar esos conocimientos que tienen un sustento científico hemos hablado o les he ilustrado aquí algunos ejemplos sobre algunas disciplinas como la periodoncia la endodoncia está inmerso en prácticamente todas las áreas del conocimiento hace poco menos de un año también a través de la estomatología pediátrica se dio una importancia a este tema sobre la incorporación de estos elementos pico que les acabo de comentar del transformar las preguntas clínicas hacia una metodología específica dar un valor muy importante a la búsqueda de información biomédica en bases de datos que sean reconocidas el manejo de información y el confiar y el tener siempre a la mano revisiones sistemáticas y es algo que bueno en algunos de los programas de estudio de las carreras de estomatología se han ido incorporando de manera paulatina y son elementos que están en otras disciplinas pero que ha tomado mucho auge y mucha conciencia en las diferentes áreas del conocimiento aquí otro un ejemplo de cómo se construyen esas preguntas y cómo bueno ustedes pueden aquí ver en la columna de la izquierda donde viene el escenario clínico desde el diagnóstico el entender las causas de las enfermedades el tratamiento y el pronóstico es decir prácticamente lo podemos utilizar en cualquiera de los escenarios clínicos a los que nos enfrentamos como como profesionales de la salud odontológica y otro elemento el segundo de los elementos que debemos de tener siempre en consideración pues es que tener esa evidencia científica clínica y disponible pues es a través de la búsqueda de artículos científicos sea la mejor manera de mantenernos no sólo actualizados sino de que apropiarnos de ese conocimiento y poder aplicarlo en nuestros pacientes de tal manera que ahora como profesionales de la salud odontológica y no solamente quienes nos dedicamos a la academia sino también a la atención clínica es pues prácticamente una obligación el saber cómo realizar búsquedas de artículos científicos en bases de datos reconocidas de tal manera que así como nos entrenamos en algún sistema de restauración si nos actualizamos en alguna técnica quirúrgica si nos actualizamos en temas de diagnóstico para mejorar la atención de nuestros pacientes hoy en día también se reconoce que como clínicos también necesitamos un entrenamiento específico para tratar de incorporar todos en este aprendizaje que tenemos a través de búsqueda de información biomédica de búsqueda de información en bases de datos para poder llevarlos a nuestros pacientes de tal manera que esto también es un desafío importante no para el futuro esto ya lo debemos de estar haciendo y bueno la capacitación en la búsqueda de información biomédica pues la podemos hacer de diferentes maneras sea que en un curso propiamente que hay muchísimos actualmente o bien a través de tutoriales que también se pueden visualizar en estas bases de datos que están asociadas o bien hacernos hacer uso de los recursos que institucionalmente que institucionalmente tenemos recursos académicos recursos informáticos que hoy en día por supuesto estamos aprovechando y que se han convertido en una realidad y que se ha convertido en una incluso en una necesidad no solo para estar insisto actualizado sino también para poder aplicarlos en nuestros propios pacientes y nunca perder de vista nunca perder de vista también que otro de los elementos en los que necesitamos estar preparados necesitamos estar preparadas es en cómo analizar un artículo científico el tener todos los elementos muy presentes en cómo se constituye un artículo qué elementos debo de ser capaz de identificar para posteriormente las conclusiones que deriven de ello tenerlas en nuestros pacientes y el otro de los elementos que debemos de tener insisto en ello no solamente como académicos sino también como clínicos el tener muy presente los diseños de estudio el saber cómo esa lo que llamamos o lo que se conoce como la pirámide de la evidencia qué es lo más útil qué es lo más relevante qué es lo más destacado que podemos utilizar en la atención de nuestros pacientes y el otro elemento que se considera como por los expertos que el clínico debe de ser también capaz de visualizar y además de poder comprender pues es el estudio de las revisiones sistemáticas que se acompañan o no de otra estrategia que se llama metanálisis que no es otra cosa más que la unión de diferentes estudios en uno solo es decir el tener todos los elementos de diferentes diseños de estudio de diferentes incluso metodologías de estudio claro hay particularidades ¿no? en esta de cómo de cómo hacerlo pero el saber que esto existe y que es el mejor elemento para poder obtener información sobre un tema en particular el elemento más representativo no son estas revisiones que conocemos como las revisiones de tipo Cochrane que es el de los elementos o de los tipos de revisiones sistemáticas que mejor se reconocen a nivel a nivel mundial en estos días anteriores cuando yo estaba preparando la presentación pues bueno hice rápido una búsqueda ¿no? si ya hay revisiones sistemáticas en Cochrane asociando COVID con la práctica odontológica y bueno me llevé una muy grata sorpresa que ya al menos hay dos revisiones sistemáticas sobre sobre el tema de COVID y la atención odontológica ambas revisiones pues bueno tienen que ver con algo que también en algún momento se le ha dado la importancia que merece pues es en las vías de transmisión que es la generación de aerosoles y que bueno estas dos revisiones sistemáticas una de ellas la retomaremos en algunas diapositivas más más adelante pues es lo que se reconoce o parte de lo que se reconoce que se está haciendo una búsqueda más amplia del que es lo que se ha hecho en este en este último año pues bueno también asociar estas dos palabras de COVID y dental pues bueno arrojó un número de mil quinientos veintisiete resultados esto hasta el día hasta el día de ayer y vemos aquí en esta en esta gráfica pues bueno que prácticamente es dos mil veinte dos mil veintiuno en este último año la producción de información ha sido vaya hasta abrumadora en este en este tema y también eso es muy importante porque como profesionales de la de la salud insisto yo mucho en ello pues debemos de ser capaces de incluso hasta de discriminar la información uno de estos artículos que que por supuesto forman parte de esos mil quinientos que también me pareció muy muy interesante que no solamente hace en lo en lo general sino que en este en este trabajo que hace este grupo de investigación pues bueno lo pone en el contexto de únicamente los artículos que se han publicado en revistas dentales y esos trabajos que se han publicado en revistas dentales en el último en el último año pues bueno es un número de seiscientos cincuenta y nueve artículos es decir nuevamente la producción de información ha sido importantísima se ha clasificado bueno en el extenso del de este artículo la información la clasifican por revista por país incluso por por temas y en esos temas que yo logré identificar de que es los retos de la investigación odontológica relacionados con con COVID son básicamente estos estos seis o al menos son los que yo en esta búsqueda de información identifiqué como los los que más énfasis se le ha puesto en este en este tiempo desde el el control de infecciones la generación de aerosoles barreras de protección innovación en la educación dental el manejo de emergencias y aunque está como como relacionado con el segundo el de la generación de aerosoles el propiamente el tratamiento sin sin aerosoles son los seis temas que en esta búsqueda de de información que que realicé en estos últimos en estos últimos meses es lo que yo he identificado como los retos como las oportunidades que tenemos no en el futuro sino lo que estamos ya viviendo en este en este presente en el tema del control de infecciones quizá es algo por supuesto no es un tema no es un tema nuevo es algo que hemos incluso insistido mucho con nuestros con nuestros estudiantes a diferentes a diferentes niveles lo que quizá la en mi opinión la innovación que yo logré identificar ahora es como la concientización sobre el tema la relevancia que tiene que tiene el tema dentro de los artículos que se han publicado sobre sobre ello incluso se ha hablado de que por algún algún tiempo como odontólogos como estomatólogos pareciera que nos relajamos en el tema del del control de infecciones pareciera que hubo un un tiempo en el que no le dimos la importancia la importancia debida y que eso hizo que como bajáramos la guardia no en el en el tema pero por supuesto que es un tema que ahora en esta en esta nueva era pues tenemos que poner nuevamente especial atención el volver a insistir 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 la importancia que tienen todos los los protocolos de protección en general de las de las barreras de de protección el control adecuado de infecciones y que es algo por ejemplo que con Luis Octavio hemos hemos trabajado en temas también de de investigación incluso y eso también habrá que que decirlo con mucha con mucha satisfacción el como un grupo de profesores de la de aquí de la universidad encabezados por Luis Octavio pues previamente habían publicado un libro ¿no? en donde se da ese énfasis al control al control de infecciones y bueno ya propiamente dentro de la información que se ha generado a través de estas de estas publicaciones pues bueno hay hay de todo ¿no? hay desde la desinfección propiamente hasta recomendaciones sobre el las barreras de protección y nuevamente como regresar ese concepto de la universalidad además algo que en el tema yo logré identificar como una como muy recurrente ¿no? en estos en estos artículos que recientemente se han publicado y es algo que también incluso las normas oficiales de nuestro país y las normas oficiales internacionales nos insisten mucho ¿no? el crear protocolos el estandarizar procedimientos algo que también luego insistimos mucho con nuestros estudiantes y los estudiantes y los estudiantes luego nos dicen eso como para qué ¿verdad? el que siempre decir tanto nuestros estudiantes como nosotros mismos en nuestra atención clínica el cual es el protocolo que yo sigo para cierto problema ¿cuáles son los diferentes escenarios que se pueden presentar y qué debo de hacer ante cierto escenario? el tener la ruta de atención el generar esos procedimientos el generar estas rutas de atención que tenemos con nuestros con nuestros pacientes esos diagramas de flujo que debemos de tener siempre puestos no en el imaginario no no sino tenerlos puestos en qué voy a hacer ante tal ante tal situación y si se presenta una situación diferente pues bueno a partir de ahí comenzar a generar nuestros procedimientos es algo de lo que en esta en esta área o en este tema en este tópico yo logré identificar con algunas de las publicaciones que sobre el tema se han hecho y además otra situación que también he vivido y que hemos vivido dentro de la de la facultad antes y ahora en esta en esta nueva era como esos protocolos de atención tienen que ser diferentes en el área de espera en la clínica o incluso cuando el paciente se retira de la de nuestra propia atención todas las recomendaciones que le hacemos todo esto tiene que estar protocolizado entonces es algo que yo destaco en este en este punto y además lo que ya conocemos lo que ya hemos visto con otras enfermedades que también son transmisibles y que las rutas de esa transmisión están en nuestra práctica práctica odontológica y que es algo que pues ya ya sabíamos y que pues bueno ahora ha cobrado una importancia una importancia mucho mucho mayor en la generación de aerosoles y barreras de protección bueno este tópico lo abordaré lo abordaré junto porque tiene lo que yo vi en las publicaciones son temas muy relacionados y esta revisión sistemática que les hablé hace unos unos minutos es el como los diferentes protocolos o este trabajo se dio a la tarea de revisar si había protocolos de atención publicados y uno esperaría pues bueno pues que sí que debería de haber protocolos de atención estandarizados y no sólo estandarizados sino que puestos a disposición y publicados y bueno más o menos eso hizo o se hizo este grupo de investigadores en este en este trabajo en diferentes áreas en diferentes situaciones incluso situaciones clínicas desde cosas muy básicas como el uso de desinfectantes o algo también básico en nuestra propia en nuestra propia atención como el uso de dique por ejemplo la limpieza la desinfección la esterilizaciones es decir diferentes componentes que tienen que ver con el control propiamente de infecciones y que insisto yo en como la importancia que debe tener no ahora sino siempre que es lo que hemos visto ¿no? y entonces la gran sorpresa al menos para mí es que una de las conclusiones a la que llegan este grupo de autores pues de que no hay estudios propiamente que evalúen la transmisión vía aerosoles en un escenario vital algo que nos parece tan evidente pues bueno resulta que los estudios que se han hecho pues no son suficientemente sólidos para determinar esta ruta de transmisión pero por supuesto que hay otros estudios que enfatizan en esa necesidad de hacerlo claro el tema de la generación de aerosoles que nos parece algo tan tan obvio y que por supuesto es una vía de transmisión pues bueno la evidencia ahora pues al parecer no ha sido no ha sido suficiente al menos en lo que reporta en este en este trabajo pero hay otros trabajos hay otros trabajos que se han hecho en la época en este último en este último año y que bueno uno que me pareció muy muy interesante es este bueno que combina este uso de de aerosoles en la en la práctica en la práctica odontológica y que bueno es algo muy muy básico ¿no? que ya se había hecho anterior anteriormente como una metodología y que seguramente algunos de quienes están viendo ahora quienes nos formamos quizá por allá en los en los noventas el cómo ubicar puntos ¿no? en el en el consultorio en el consultorio dental y ver después recolectar muestras de diferentes áreas de diferentes superficies para determinar hasta dónde llega el el aerosol y bueno otro trabajo que recientemente se publicó es este con esa metodología ¿no? que ya se se había utilizado anteriormente y bueno los puntos que ustedes ven de mayor de mayor tamaño pues es donde hay una mayor cantidad de unidades formadoras de colonia en este en ese trabajo y por supuesto bueno tiene que ver con la cercanía que tiene el la generación del aerosol en esas diferentes superficies de tal manera que es un trabajo que indirectamente pues nos nos habla de que esa generación del aerosol es por supuesto una ruta de transmisión y bueno ha habido otros otros reportes este que me pareció incluso como como anecdótico ¿no? de como el la atención odontológica en este en esta publicación una carta al editor donde se dice o donde se habla ¿no? de que un odontólogo hizo la atención a dos pacientes que no sabía que estaban que no sabía que estaban enfermos por supuesto que es algo que también hemos dicho siempre durante la atención que a todo paciente lo debemos tratar igual que a todo paciente lo debemos de tratar como si podamos ahí haber una ruta de infección una ruta de transmisión de esas barreras que estamos utilizando sean utilizadas siempre y en cualquier circunstancia y ante cualquier situación con cualquier paciente otro de los temas que también me pareció y que además es de los más representativos en esta búsqueda de información que logré hacer en este tiempo al preparar la presentación que es la innovación en la educación dental y que además bueno fue algo de lo que quizá con más ánimo quizá con más entusiasmo hice en este en este tiempo porque bueno gracias a la invitación de algunos de algunos colegas en Latinoamérica se conformó un grupo sobre qué estamos haciendo en el tema de la de la educación dental y bueno hay cualquier cantidad de publicaciones sobre el tema desde cómo se siente el estudiante en casa recibiendo ese ese entrenamiento sobre la ontología que sabemos es una profesión muy muy práctica y bueno qué es lo que estamos haciendo qué es lo que hicimos bien qué es lo que no estamos haciendo del todo bien pero sobre todo cuál es la perspectiva inmediata y bueno el cómo todas estas herramientas de la de la virtualidad pues nos pueden nos pueden ayudar el cómo ir generando protocolos para el paulatino retorno a nuestras a nuestras actividades y bueno aquí pues un un claro ejemplo no es bueno este ciclo de conferencias que está ligado a un proyecto que encabeza el doctor Luis Octavio sobre la generación de protocolos para un un regreso un regreso seguro no que es algo que muchas de las facultades escuelas de odontología no sólo del país sino del mundo están estamos haciendo no entonces bueno si ustedes recuerdan no ese modelo de educación de educación odontológica donde pasamos de un aprendizaje teórico a la práctica de laboratorio y luego al entrenamiento clínico y la atención clínica y en este círculo que nunca nunca termina de la teoría la laboratorio la práctica clínica pues bueno es un un modelo que además por supuesto no es no es nuevo pero que ahora se ha se ha fortalecido como que hemos sido más conscientes de que esas estrategias son las que necesitamos para seguirnos seguirnos capacitando otro tema que que también ha surgido en innumerables espacios pues es el manejo de emergencias y ese manejo de emergencias quise ligarlo con el tratamiento sin aerosoles ¿no? porque recordarán muy al inicio de la ya propiamente del como del confinamiento por allá del mes de finales de abril principios de mayo pues bueno los problemas odontológicos seguían o siguen y decíamos bueno ¿puedo o no atender emergencias? ¿puedo o no atender a mis pacientes? ¿qué tengo que hacer? y recuerdo que una de las recomendaciones iniciales fue sí lo puedes hacer pero trata de no generar aerosoles ¿no? por ejemplo entonces bueno también lo que yo alcancé a identificar en estas publicaciones en estos artículos pues puede que efectivamente el odontólogo el estomatólogo nunca dejamos de atender esas emergencias y usamos diferentes estrategias desde estar en comunicación con nuestros pacientes generando incluso videoconferencias ¿no? hay por ahí algún artículo ¿no? que menciona que el odontólogo estaba en comunicación con sus pacientes a través del sistema de la escuela de los hijos ¿no? de tratando de establecer esa comunicación para resolver los problemas de los pacientes más que nunca se convirtió también en algo importantísimo la historia clínica del paciente el cuestionario las preguntas que le hacemos al paciente y propiamente el manejo es decir muchos muchos ejemplos publicados ¿no? de diferentes espacios sobre todo también en universidades en donde el manejo de las emergencias pues no se detuvo algo que también claro ajustado a protocolos y siguiendo también recomendaciones de las autoridades de educación y de salud pues bueno hubo algunos espacios que no se no se detuvieron y con unas muy buenas muy buenas experiencias y nuevamente la generación de protocolos nuevamente la generación de esos diagramas de flujo de qué hacer y cómo hacerlo y para qué debo de estar preparado qué debo de hacer ante cierta ante cierta situación recomendaciones ante cierta circunstancia de qué hacer en cierto en cierto momento cómo manejar de manera inicial y cómo posteriormente hacer el tratamiento el tratamiento definitivo aquí pongo algunos de los ejemplos que logré también identificar en estas en estas publicaciones de cómo a partir de una de una cierta situación evaluar un problema y una vez que he identificado el problema separarlo qué debo de hacer ante una situación de dolor qué debo de hacer a una situación de sangrado trauma en fin el cómo el manejo de esas emergencias también tomó una particular importancia digo lo ha tenido siempre pero ahora fue más evidente y por supuesto en el futuro inmediato también y bueno el manejo también de ciertos problemas sin generar aerosol y también bueno aquí un ejemplo que al menos en el área de la estomatología pediátrica conocemos como la técnica la técnica hall de generar una una restauración sin la generación de aerosoles o bien una cantidad mínima de aerosol en cuanto a propiamente la cantidad como el tiempo de tratamiento y también una un especial énfasis sobre el que hacer cómo hacerlo en qué situaciones hacerla también más que nunca el el diagnóstico es muy muy importante no quiere decir no que no piensen que antes no tenía importancia pero hoy cobró una importancia una importancia mayor sí entonces en este tema del manejo de emergencias pues bueno en ciertas circunstancias pues bueno las pudimos hacer y las estamos haciendo claro aquí también nos podemos enfrentar a ciertas situaciones éticas que también ha sido un tema de discusión ¿no? el dilema ético ¿no? de la práctica odontológica atender o no atender dejar o no al paciente con dolor por ejemplo ante un problema pues bueno ese es otro de las circunstancias que ahorita comienzan también a evaluarse y que bueno será creo tema para una siguiente reflexión sobre qué estamos haciendo ¿no? cuál es la responsabilidad ética del odontólogo ante esta situación y bueno ya para ir cerrando yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para extender los agradecimientos a quienes han asistido a este ciclo de conferencias que espero les haya dejado un aprendizaje y una reflexión sobre qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que podemos hacer y qué es lo que estamos haciendo y que bueno fue el principal propósito de este de este ciclo de conferencias yo particularmente agradezco a Octavio que siempre estuvo aquí al pendiente de todo en los protocolos en generar los documentos en los invitados en fin de estar pendiente de todos y de todos los detalles para que esto se pudiera se pudiera dar y bueno ustedes pasamos desde algo que se consideraba no como como muy simple no de las la desinfección propiamente en fin situaciones en las que nos enfrentamos y que logramos revivir a lo largo de este de este ciclo de conferencias disculpenme que bien aquí y bueno ya para finalizar y pasar al espacio de comentarios y preguntas pues bueno yo simplemente cerrar con algunas reflexiones finales sobre sobre esto y no tanto sobre quizás sobre esta charla sino en términos generales sobre todo lo que hemos vivido en este año y bueno no no pretendo ni mucho menos entrar en el detalle pero yo les quisiera dejar estas preguntas a manera a manera de reflexión de qué es lo que está pasando de qué es lo que sobre pero sobre todo de lo positivo que nos deja que nos deja esto de qué vamos a hacer de qué estamos haciendo si voy a regresar a lo que ya estaba lo que estaba haciendo creo que en esto tenemos un gran desafío creo que tenemos una gran oportunidad de poder retomar algunas cosas de concientizar en otras y sobre todo de adaptarnos y de adecuarnos a esta nueva a nuestra nueva era yo como siempre estaré bueno aquí pendiente de qué es lo que hay qué es lo que se publica y poder por supuesto contribuir con algunos algunos conceptos como este y bueno la gran reflexión que yo quisiera dejarles también es si queremos estar preparados si hemos pasado de estábamos preparados a queremos estar preparados yo creo que si la respuesta es sí podemos hacer mucho en esta nueva nueva era y podemos contribuir en mucho con nuestros estudiantes con nuestro propio gremio y sobre todo en la atención de nuestros de nuestros pacientes bueno yo les les agradezco el espacio agradezco la oportunidad y si tenemos tiempo que creo que sí podemos tener un espacio para comentarios y preguntas sobre sobre estos conceptos que hemos compartido el día de hoy muchas gracias por por organizar este este ciclo de conferencias porque el recorrido que hemos tenido nos ha dado oportunidad de reflexionar y conocer los paradigmas que son indispensables para la práctica odontológica doctor octavio le gané la palabra mijito pero no quería perder la oportunidad de de felicitarlos porque es muy importante la información y la capacitación porque debemos generar nuevos paradigmas de tratamiento pero sobre todo de investigación doctora Maudí a mí me me preocupa mucho la cuestión de bioética y y la falta de control que existe porque las entre las preguntas que nos que nos plantea planteaste planteó este a mí me me causa mucho ruido porque yo veo que es difícil lograrlo es difícil no es imposible pero hay que establecer un 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 esquema sí que nos asegure porque una de las preguntas decía solo los los pacientes con COVID activo son transmisores por supuesto que no y ese es el problema con que con el que estamos viviendo actualmente por la gran cantidad de contagios que tenemos o sea hay pacientes que ni saben que son portadores del virus y que son los que contagian el mayor número de personas como bien lo menciona lo mencionaste lo mencionó pues ya no sé si hablaste de usted pero este si pues ya cuántos años mi hijito este son son muchos los factores que desconocemos pero entre en la medida en que cuidemos estos mecanismos de de barreras pues el cómo funciona va a facilitar mucho la práctica odontológica sin asustarnos pero si tomando lo que corresponde a nuestro compromiso social y profesional si queda mucho por estudiar si lo si lo reconozco pero hay que tomar así que tomar la la batuta y seguir averiguando qué es cierto y qué es un mito porque algunos algunos este conferencistas nos mostraron una realidad muy práctica y otros realmente nos invitan a tener mayores de cuidado y a veces a hasta evitar que nuestra práctica sea responsable porque siempre te queda la duda o sea yo digo ah bueno es que yo atiendo niños los niños son los más peligrosos porque transmiten ellos son portadores no se dan cuenta no tienen síntomas y los adultos que estamos cerca lo digo porque a mí un niño me contagió de neumonía y la neumonía del niño fue sin sin este sin síntomas graves y a mí casi me manda al panteón por eso es que sí le tengo mucho respeto a las enfermedades infectocontagiosos pero muchas gracias y esperemos que la investigación abra nuevos caminos para que no nos quedemos en el en esa limitante ¿verdad? y muchas gracias doctor Octavio por su paciencia también este y por la invitación me encantaron todas o sea todas hasta la del doctor Gaitán que se quedó trunca pero espero que lo vuelva a invitar porque ahí quedó pendiente con la información sí como no muchas gracias doctora Yolanda gracias por sus comentarios gracias a todos por su asistencia por su participación y también por su paciencia en este ciclo esta última conferencia que tenemos pendiente se nos atravesó el fin de cursos después este las ahora sí que el fin de año y después el regreso a clases que siempre es un poco atropellado por eso decidimos esperar a estar en un momento un poquito ya más más asentados en actividades que no tuviéramos tantos eventos también que de pronto nos aturan los eventos en línea ahorita en estos tiempos y por eso quisimos dejarlo para este momento para poder tener un poco más de tranquilidad probablemente más adelante le demos continuidad a este ciclo por lo pronto el doctor Amaury bueno agradezco muchísimo muchísimo Amaury por tu participación por tu brillante brillante ponencia que nos dejas nos dejas siempre con mucha información muchos artículos ojalá y después me los puedas compartir yo personalmente me interesé por varios de las revisiones sistemáticas verdaderamente ha sido toda una experiencia este ciclo para todos los que hemos estado involucrados han sido muchos muchos conocimientos han sido muchas situaciones que hemos compartido con investigadores no solamente de nuestro país sino también de otros países y ha sido un enriquecimiento muy importante por ahí tenemos algunas preguntas Amaury la primer pregunta que tengo por aquí dice desde su punto de vista cómo ve la investigación en México y qué tan preparados estamos los odontólogos para esta nueva modalidad bueno ¿cómo veo la investigación? bueno lo he dicho si no siempre en la época actual lo veo como una gran oportunidad o sea siempre la oportunidad que tenemos de hacer investigación es pues es sensacional ¿no? entonces yo siempre la he visto como una como una oportunidad más allá de decir si es buena mala en fin este yo la veo como una oportunidad así este definiría el cómo veo la investigación y sobre todo en la investigación odontológica y cómo veo ahora ¿no? cómo veo la situación pues bueno también la veo que vamos a enfrentar grandes retos yo lo que empiezo a ver empiezo a escuchar y también después que luego compartimos en algunos foros en algunos espacios es que pues bueno muchos de los tratamientos pues dejaron de hacerse ¿no? muchos tratamientos se interrumpieron entonces nos vamos a enfrentar a esa interrupción de esos tratamientos ya saben ¿no? que luego en la consulta le decíamos ay señor señora ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? pues ahora ya esa pregunta la vamos a evitar ¿verdad? pues ya creo que es obvio por qué pasó tanto tiempo el paciente también lo lo he visto en este tiempo como que también entró en una especie como de pues cierto temor ¿verdad? de voy o no voy a la atención el propio profesional de la salud también vivimos aunque sea muchísimo menos tiempo también nos enfrentamos ¿no? a esa como esa crisis ¿no? de atiendo o no o no atiendo es decir yo creo que va a haber problemas otros problemas asociados a esta a lo que ya veníamos viendo si veo que los pacientes nos van a necesitar más que nunca ahora vamos a tratar de resolver problemas que no habíamos visto anteriormente por ahí yo escuché bueno más bien leí en una nota y no recuerdo específicamente la fuente pero no era científica eso sí sí para que no no vaya a decir uy hay evidencia suficiente para no era una nota incluso me parece que fue una derivada de una entrevista a alguien donde decía que estaba habiendo muchas fracturas fracturas de dientes posteriores asociado al estrés que estaba generando el confinamiento digo no hay como tal bueno yo no encontré al menos que haya algún reporte ¿no? claro puede ser muy poco muy poco el tiempo pero que había ya se estaban presentando ese tipo ese tipo de problemas digo no no lo sé no lo sé este porque lo leí lo leí en una en una nota no encontré ningún artículo que pues que hablar al respecto pero es ese tipo de problemas ¿no? que vamos a empezar a que vamos a empezar a ver muy bien muy bien Mauri pues yo realmente creo bueno quisiera comentarlo contigo a ver cuál es tu opinión creo que ahorita estamos en un vacío en un vacío de información de lineamientos vamos a decirlo en este sentido ¿no? por ahí creo que los los últimos que se han publicado de la asociación de la americana del CDC las los diferentes colegios iberoamericanos latinoamericanos este estado realizando no han cambiado sigue la indicación de que en este momento la consulta odontológica debería de ser solamente para atención de emergencias o de urgencias sin embargo la realidad de nuestro país al menos en nuestro país pues nos encamina o nos está dictando ya otra cosa desde hace meses no solamente ahorita sino desde hace meses en ese sentido yo creo que como bien lo dices esto se convierte en un área de oportunidad no ver el riesgo sino ver la oportunidad la oportunidad que tenemos de mejorar de cambiar nuestra práctica hacia una práctica mucho más segura pero en ese sentido los organismos oficiales tanto nacionales y creo que más los nacionales pero los internacionales también no han cambiado las directrices ¿tú qué opinión me tienes al respecto? Sí, bueno es cierto que no han cambiado las directrices es un tanto complejo porque yo digo me voy a poner del otro lado me aventuro incluso a cambiarlo es bien complicado es bien complicado yo creo que las directrices empiezan a cambiar o van también en función de otros de otros aspectos ¿no? van también en función de indicadores de de cómo evoluciona por ejemplo ¿no? no quiero decir que sea el único pero cómo evoluciona por ejemplo la vacunación ¿no? el esquema la protección en fin hay quien dice he escuchado que algunos países dicen en tema de la atención odontológica que van a cambiar las políticas y van a cambiar los lineamientos en cuando el 50% de la población esté vacunada digamos como que lo han puesto como un posible criterio ¿no? lo cual este digo me parece un tanto arbitrario ¿no? también como el 50% me parece muy rudo además ¿no? este porque no es el único el único componente que debería que debería de tomarse en cuenta entonces bueno los comités que emiten estos estos lineamientos por supuesto que tienen que transmitir esa pues como esa seguridad ¿no? de hacerlo siempre bueno lo hemos visto en algo que pareciera tan simple por ejemplo cuando se actualiza una norma oficial o sea todo el tiempo que pasa en análisis y en discusión de una norma oficial hasta que se aprueba la actualización y a veces son actualizaciones menores ¿no? este yo recuerdo ¿no? una actualización por ejemplo de los niveles de flúor cuando separaron el ese nivel óptimo de flúor en agua de consumo por zonas geográficas del país se requirió muchísimo análisis muchísimo estudio para identificar incluso las diferentes zonas como de riesgo de los de los diferentes regiones entonces no es sencillo no es sencillo por supuesto ¿no? el cambiar los lineamientos ¿no? y se va a requerir tiempo se va a requerir estudio y en la medida que también nosotros también podamos aportar este este conocimiento ¿no? de decir esto es lo que está pasando y y por supuesto apegados a las normas a las normas internacionales sí creo que bueno definitivamente gracias por la respuesta que definitivamente concuerdo y creo que pues nos lo va a ir nos lo va a ir determinando un poquito la la vivencia y la práctica y la investigación que se vaya aplicando todos los días en este sentido Amaury por aquí hay una pregunta una doctora dice muchas gracias por toda esta información doctora Amaury es muy importante estar al pendiente en estos temas usted ¿cómo ve el regreso a clínicas por parte de los estudiantes de la UAS LP? es probable es prudente ¿qué nos aconsejaría como estudiantes? bueno mi primer consejo estudiantes es como se los se los he dicho en algunas de estas conferencias en clase cuando ahí nos hemos encontrado en algún lugar primero tener paciencia hoy más que nunca debemos ser pacientes en ello se necesita más que prudencia se necesita tener pues cierta seguridad ¿no? de que el regreso va a ser va a ser adecuado vamos a pasar por un regreso paulatino a ciertas a ciertas actividades y recuerdan en este modelo ¿no? por el que pasamos en la práctica en la práctica odontológica y en la en el aprendizaje odontológico ¿no? en el que tenemos un componente teórico un componente práctico y en el laboratorio y luego la práctica clínica entonces en esta estrategia que en mi opinión deberá seguirse es irnos poco a poco en este paulatinamente las actividades de laboratorio que lo que lo permitan y después la actividad la actividad clínica creo que hay actividades clínicas que sí se pueden podemos retornar sobre todo estas actividades que en principio no generan aerosoles creo que eso se puede se puede realizar incluso podría haber también algunas actividades con aerosoles teniendo teniendo todas las precauciones las barreras de protección el control de infecciones teniendo todo eso que es algo que en mi opinión hemos hecho bien hemos hecho bien eso no ahorita lo hemos estado haciendo bien siempre porque es algo que hemos creado mucha conciencia como profesionales de la salud insistimos mucho en nuestros estudiantes desde los pues desde los primeros semestres si bien no tenemos una materia que se llame control de infecciones no la necesitamos ¿por qué? porque es un componente que hacemos en todas nuestras nuestras asignaturas y que este regreso probable pues sí sí es muy probable que que regresemos pero va a ser paulatino y yo estoy seguro que cuando menos lo pensemos ya vamos a estar otra vez saludándonos en las en las clínicas muy bien muchísimas gracias por ahí hay algunas felicitaciones algunos comentarios muy 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 positivos felicitándote por la excelente ponencia por ahí en el en el youtube surgió una duda yo creo que fue a raíz de algún comentario que hizo la doctora Yolanda y pregunta el doctor Abner Escobedo dice ¿la carga viral en niños es mayor que en adultos? híjole no estoy no estoy seguro si como como carga carga viral lo que sí he leído es que la digamos transmis a ver tú ayúdame transmis transmisibilidad es mayor con los niños eso es lo que yo he leído pero no no precisamente asociado a carga a carga viral si me permite los niños tienen la enfermedad pero no no son tan evidentes como en los adultos por eso cursan la enfermedad a ver si sin darse cuenta que están enfermos aunque no asociado a carga viral ¿cierto? no por eso yo no lo he estudiado lo que sí es existe es que ellos no presentan los síntomas tan graves como los adultos eso los hace que contagien en mayor proporción que lo que por no darse cuenta piensa uno que son sanos que es una alergia ¿sí? o que es algo sin mayor gravedad y realmente tienen una sí creo que es el mayor problema al que nos enfrentamos no solamente en niños creo que es más acentuado que la mayoría de los casos son leves yo lo último que leí es que hicieron por ahí los españoles un estudio muy interesante en la Universidad de Galicia y ellos determinaron que era menos 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 contagioso el cuadro o la enfermedad a partir de los niños sin embargo es es un artículo que he leído solamente de entre muchos ¿no? la la otra parte de la literatura lo mencionan al igual ¿no? creo que el mayor riesgo más bien es porque la mayoría de los casos son asintomáticos o leves y pueden pasar desapercibidos y se les da poca poca relevancia y se convierten en potenciales transmisores muchas gracias la doctora la doctora Edelmira sí doctora Edelmira gracias doctora Mauri gracias doctor Octavio bueno primero felicitarlos realmente muy interesantes y bueno ustedes que son nuestros investigadores la verdad hacen una labor que a nosotros nos la pasan digerida y bueno bastante útil para todos nosotros quería yo comentar sobre la las preguntas que hacían sobre el regreso aquí a la facultad bueno nosotros a partir les quiero participar que a partir del día lunes tenemos ya actividad presencial es un es un programa que hicimos y entran alumnos de segundo semestre son quienes nunca han venido a la facultad y estamos teniendo este la clase presencial en el anatomach y también en el área del anfiteatro donde están ellos identificando en cráneo a superficies anatómicas también en el área de simuladores tenemos ya cuatro materias ahí trabajando con 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 los los simuladores tal cual y bueno han estado bastante contentos y también por aquí está Lalo García que también en el laboratorio de prótesis tenemos dos materias prótesis total y materiales dentales y en conjunto con un equipo grandísimo de lo que es el comité COVID aquí de la facultad administrativos intendentes maestros alumnos hoy es nuestro cuarto día y la verdad los chicos están muy contentos es un protocolo muy estricto y una forma de entrar a la facultad muy estricta por los filtros y bueno casi de la mano se les lleva al área y entonces este con la sana distancia y en eso si estamos cuidando todo para beneficio de maestros alumnos hasta ahorita pues vamos trabajando esperemos continuar y en el semestre en 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 junio y en julio vamos a tener la participación estamos trabajando en eso para la materia de endodoncia simuladores bueno eso es algo una lucecita que estamos viendo y esperemos y agradezco este a los que están aquí que están participando con nosotros en este programa y bueno es interesante saber precisamente estos temas de COVID cómo se comporta en la en la odontología porque bueno si bien es cierto que el mayor porcentaje de odontólogos que no están o no gozan de 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 lo que nosotros tenemos este trabajo en la universidad para ellos ha sido complicado y han tenido que seguir trabajando entonces bueno esto sirve mucho para difundir también la información en entre los odontólogos que que están ya en su en su consulta privada gracias al contrario doctora muchas gracias doctor amador y por favor si gustas darnos alguna alguna conclusión algún comentario final ya para que cerremos la conferencia del día de hoy y el ciclo de conferencias con esta con esta conclusión y bueno simplemente como lo dije al principio ratificar el primero el agradecimiento octavio y el reconocimiento de yo recuerdo cuando escribimos aquel artículo no era el 14 de abril ya estábamos desesperados por querer hacer por querer hacer cosas y que a partir de eso pues bueno además de que sirvió para mantenernos mantenernos activos creo que el proyecto y el ciclo de conferencias ha abonado muchísimo no solamente en el interés sino en poder también sumarnos a todo lo que se está haciendo y que en esa suma de esfuerzos pues es la clave para poder tener ese ese retorno retorno seguro del que aquí los estudiantes también comentan muchísimas gracias este bueno yo estoy aquí la maestra Marisela estamos ya en el laboratorio como dijo la doctora mira ya de manera presencial hemos ya empezado a tener algunas actividades y y hoy que mi computadora estuvo fallando la cámara este me compartió aquí la oportunidad de poder este transmitirme a través de su cámara no sé si tiene algún comentario felicitada ya está mauri pues felicitarte con tu contigo enseñanza sobre todo pues los que hablamos mucho de investigación como aportes a lo que tenemos que motivar a los estudiantes felicidades muy bien muchas gracias muchísimas gracias con esto pues prácticamente doctora Rita por favor adelante gracias doctor Octavio y doctora Maury también para felicitarlos por estas conferencias que que bueno fueron temas muy interesantes y bueno también este con respecto a lo que decían también en los posgrados sobre todo que ya se está también trabajando de forma presencial y también en lo de laboratorio también de investigación y aquí pues también sería interesante saber por ejemplo los que hacemos investigación en seres humanos en cuanto a toma de muestras y todo eso también sería importante revisar cuáles son las implicaciones que tienen estas muestras porque recientemente bueno hace algunos años hubo por ahí un brote de alguna enfermedad y revisaron todos los congeladores para ver si había muestras de determinada de determinado tipo para detectar este este microorganismo entonces no sé si también en este aspecto del COVID vaya a suceder lo mismo que a lo mejor si tenemos muestras de saliva o de placa este que podría que implicaciones podrían tener de almacenar el virus a lo mejor en congelación no lo sé no sé si ustedes hayan leído algo al respecto yo leí un reporte y fue hace unos días este que tenían agua almacenada incluso por allá de si mal no recuerdo como que octubre noviembre del año pasado de 2019 perdón de 2019 y que pues bueno más bien fue como una estrategia como para ver si en realidad bueno el estudio trata sobre identificar realmente el origen del virus ¿verdad? y que entonces se han dado como a la tarea de evaluar diferentes situaciones y este lo que lo que leí fue que lo estaban haciendo en agua ¿no? pero como que no habían identificado algo así como que muy relevante pero lo que dice Rita es importantísimo ¿no? porque a veces que bueno ahora que estamos regresando a la actividad pues bueno o que paulatinamente ¿no? o que podemos hacer ciertas cosas así muy cuidadas muy con mucha mucha precaución pues podemos estar quizás haciendo alguna cosa ¿no? que vaya por ese sentido pero yo no he leído algo al respecto yo no he encontrado nada al respecto y mira que ahora hice una búsqueda de muchas cosas muchos aspectos y no encontré nada que hablara sobre pero por supuesto habrá que diseñar alguna metodología para hacerlo es importantísimo ¿no? no vayamos a estar aquí almacenados y que en 10 años ¿verdad? de mí salga sí pues sí puede suceder ¿no? así como sucedió en esta ocasión con otra enfermedad diferente pero sí tal vez sea forma de almacenar entonces no sé si se tenga que regular la toma de muestras durante este periodo sí seguramente será como parte de algunos de algunos protocolos por supuesto muy bien pues muchísimas gracias nuevamente a todos a todos los participantes a todos los asistentes al doctor a Mauri de Jesús Pozos Guillén por su brillante participación en este en esta conferencia de cierre y por supuesto por la la colaboración que hemos mantenido en los proyectos que tienen que ver con el tema que van caminando y que creo que forman parte de este de este retorno seguro que que iremos viendo poco a poco muchas gracias a todos no me resta más que pues agradecer nuevamente y recordarles que en la brevedad recibirán por ahí su constancia todas las personas que participaron en este ciclo de conferencias y todos los conferencistas también muchas gracias doctor perdón este yo quería hacerles un comentario este bueno sobre todo agradecimiento a Mauri no pude ver tu plática toda completa porque tenía clase pero si les quiero agradecer que ustedes hayan tenido la amabilidad de invitar a los chicos de los primeros semestres porque nosotros este algunos maestros pues trabajamos con ellos en investigación que generalmente a veces se hace de tipo bibliográfica pero desde un principio se trata de iniciar a los chicos en este campo y también que ustedes los hayan invitado a estas pláticas que pues finalmente es de interés no nada más de chicos de semestres arriba o de profesores sino de toda en general de toda la población entonces gracias por esto y ojalá y lo sigan incluyendo en este tipo de conferencias por supuesto que sí pues sin más este muchas gracias a todos y con esto damos fin a nuestro ciclo de conferencias vamos a cerrar la sesión en unos momentos y bueno estamos estamos a sus órdenes por ahí todos tienen nuestro correo electrónico nuestros contactos para cualquier duda o comentario muchas gracias a todos gracias amable y estamos en comunicación gracias a todos muchas gracias